¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke's Present y un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los personajes. Esta vez vamos a hacer todos los desafíos de Jonsi, buceador. Así que lo que vamos a hacer es ir al mapa, encontrarlo, hablar con él y completar todas y cada una de sus misiones para tener esa jugosa XP. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, ya que encontramos una partida, ahora vamos a tener que venir a esa zona cerca de Castillo Coral porque nuestro queridísimo Jonsi, buceador, se va a encontrar por esta zona. Les enseño en el mapa exactamente. Es aquí. En esta zona se va a encontrar nuestro queridísimo Jonsi. Lo que nosotros vamos a hacer es venir y hablar con él antes de que nos maten. Nada, el lago Canoa y albercas a Dona Arsidas. Pues lo tomamos, pero sí, vámonos antes de que nos maten a hacer el tercer desafío. Bueno, la primera ubicación que vamos a buscar es Lago Canoa. A los que no conozcan el mapa, Lago Canoa es esta zona. Les enseño. Aquí está. Esta partecita sería Lago Canoa. Entonces nosotros tenemos que venir y nadar en esta zona para poder completar la primera parte de este desafío. Ahí está. Que nos dieron el primero y ahora vamos a albercas adormecidas. Para nosotros poder nadar en albercas adormecidas vamos a tener que hacerlo en alguna de las albercas. Ahí está. Bueno, les enseño la ubicación. Aquí hay una alberca o aquí hay otra alberca. Con esto tendremos el desafío. Ahora el siguiente. Sumerge un vehículo conducido a un gran cuerpo de agua. Bastante fácil. Aprovechemos aquí en albercas adormecidas que aquí hay vehículos. Entonces vamos a tomar uno de aquí y ahora vamos a sumergirlo. Tenemos esta zona que se encuentra aquí y simplemente hay que meter el vehículo al agua. Ahí está. Como ven, hasta el desafío. Devuelve un pez al agua. Vamos a hacer el siguiente desafío. Ahí está. Para eso aprovechemos que seguimos aquí y aquí vamos a poder encontrar algunas cañas de pescar. Entonces simplemente tomemos una y vamos a ver ubicaciones donde se puede pescar. Ah, miren, hasta un arpón para hacerlo más fácil. En este caso, aquí tenemos una zona para poder pescar y simplemente tendremos que sacar alguno. Ahí está. Tenemos uno y lo vamos a lanzar de nuevo al agua. Ahí está. Nuestro desafío completado. Bastante fácil. Ahora vamos por el siguiente. Caza animales salvajes. En este caso ahí arriba hay animales salvajes. Así que aprovechemos y vamos por ellas. A ver, aquí está. Gallina muerta. Bastante bien. Ahora consume un pez y carne en una partida. Ok, bastante fácil. Agarramos carne. Y ahora vamos por un pez allá abajo donde estábamos. Como nosotros ya habíamos dejado un pez aquí y ya simplemente lo tomamos y ahora lo que tendremos que hacer es hacernos daño para así poder consumir los dos. En este caso les recomiendo que tengan material y que simplemente hagan una rampa y se caigan un poco. Así de esta manera ni siquiera tendrán que enfrentarse a alguien. Simplemente nos caemos y con eso ya tendremos la suficiente vida baja para poder comer los dos. A ver, aquí. ¿Dónde está? Perfecto. ¿Dónde está? Y perfecto. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Ese fue el último desafío de Jonsi. Ahora simplemente lo que tendremos que hacer es salir y ver nuestras recompensas. Perfecto. Venimos y nos dan nuestras estrellas de haber subido de nivel y ahora sí vamos a ver que si nos vamos aquí ya tenemos todas las misiones completadas de Fabio Crindulce. Bastante fácil y bastante sencillo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.